Pongan el pie en el estribo, eso, bien puesto, amasístese bien, órale, para arriba, eso, quien dijo que no se podía, eso, bien, mire mi hijo, la rienda con la mano izquierda, suavecito, tus piernitas bien apretaditas, mire, el caballo es como un carro, si usted va para el lado derecho, pues le jala para el lado derecho, y si va para el lado izquierdo, le jala para el lado izquierdo, si usted quiere que el caballo pare, déjale la rienda para atrás, suavecito, ok, órale pues, siéntese bien, listo para la vuelta, bueno pues, vámonos. Sergio, ya están listos para ti. El mundo del espectáculo está de luto por la sangriente ejecución de otro cantante de la música grupera, se trata de Sergio Vega, mejor conocido como el Shaka, un popular intérprete de narco corridos. Sergio, ¿dónde estás? Por favor, dime a qué altura. ¡No, no, no! ¿Bueno? Sergio, ¿bueno? ¡Bueno! 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 ¡Papá! ¡Bueno! Cuando al corazón le das a un ser querido Y este te devuelve todo lo contrario Piensas que en el mundo nada tú has valido Y eso lo recuerdas siempre tú a diario Cuando el sol te manda un claro y cruel destino Y con tu esperanza aún sigues aferrado Esperando ser feliz cual jilguero al trino Pasa el tiempo y nada obtienes y esto tienes que decir De ti me voy y no quiero ya jamás saber Lo que me hiciste no tiene perdón tampoco olvido Me desplazaste por entero el corazón Y ya no creo que se meta en el otro cariño Y yo que tanto me cuide de no extraviar Mi corazón para que nadie más me lo robara Y para que le puse reja a las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Cuando el sol te manda un claro y cruel destino Y con tu esperanza aún sigues aferrado Esperando ser feliz cual jilguero al trino Pasa el tiempo y nada obtienes y esto tienes que decir De ti me voy y no quiero ya jamás saber Lo que me hiciste no tiene perdón tampoco olvido Me desplazaste por entero el corazón Y ya no creo que se meta en el otro cariño Y yo que tanto me cuide de no extraviar Mi corazón para que nadie más me lo robara Y para que le puse reja a las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Y para que le puse reja a las ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma